No sé, no tengo, a la vez que no sé, sí, es verdad que el apreti con Bielsa quiere apretar más arriba, o arriba, y sí, también es verdad que es atrevido, que quiere jugar casi siempre en campo contrario, después que lo podamos hacer, los que lo intentamos o no, aparte de depender de uno mismo, también depende del contrario, pero bueno, yo creo que lo de querer apretar desde arriba, pues eso es bastante común entre él y yo, no sé si hablamos cosas. Tampoco conozco mucho a Bielsa como sí que ha estado en selecciones, pero bueno, lo que he visto ahora del atleti, y me imagino que estarán en momento de entenderse, de creer, de hacer creer al futbolista lo que él propone. Normalmente los primeros meses se pasan así, no proponen y el otro trata de hacerlo, primero creer para luego hacer lo mejor posible. ¿En tu etapa como entrenador quizás el atleti ha sido ahí un poquito la espina clavada de algo que no se puede salir bien? A ver, a mí me han echado de dos sitios, vamos a ser claros, el atleti con 10 jornadas y en Bializ con 3 años y medio. Yo por lo menos como entrenador sé que al igual que me fichan la directiva me pueden echar. Nos resultó malda y no hay vuelta de hoja, yo no lloraré en la vida y me diré, me han echado cuando lo debían o si ellos pensaron en ese momento que me tenían que echar, perfecto, no hay vuelta de hoja, los entradores normalmente estamos convencidos de poder sacar a los equipos adelante, ¿no? Pero claro, y te preguntan, ¿y por qué no lo has dicho en las jornadas que llevamos? Pero bueno, somos más tercos nosotros y siempre pensamos que sí, que podríamos, pero bueno. No le doy más vueltas, fue lo que fue, una pena, fue mi casa, pero nada más.